La sede de la Universidad de Ciencias Médicas de Granma en el municipio de Niquero se prepara para el proceso de acreditación institucional. Estudiantes y profesores realizan disímiles acciones para asegurar el éxito en cada una de las áreas de evaluación, tanto docente como la labor extensionista. Con más de un centenar de alumnos en varias especialidades de la salud, el departamento docente distingue por la organización de estos procesos en los que desde los primeros años de las carreras los estudiantes se vinculan a la educación en el trabajo. El proceso de acreditación que se aproxima en esta sede de altos estudios tiene como objetivos propiciar la calidad de los procesos académicos y demostrar cuánto se logra en la formación de los recursos humanos que posteriormente laborarán en las instituciones de salud. La atención a la actividad de pregrado y posgrado es fundamental. En el área de estudio de pregrado cuentan con las carreras de medicina, enfermería en diferentes modalidades de preparación y varias especialidades de tecnologías de la salud. En el caso del posgrado se enfatiza en la formación de especialistas en medicina general integral y estomatología general integral. Asimismo, se evidencia el avance en el proceso de categorización de miembros del claustro docente y el progreso en el área de investigaciones. Cuentan con escenarios docentes como el hospital Gelacio Calaña, el policlínico docente Ernesto Guevara y la atención primaria con 42 consultorios docentes, la sala de rehabilitación, el centro de salud mental, así como los hogares materno y de ancianos y el centro de genética médica. El proceso de acreditación de la sede universitaria de ciencias médicas en el territorio niquereño propiciará el crecimiento académico que permite una mayor calidad en la formación de los futuros profesionales del sector de la salud en esta demarcación sureña de Granma. Inés Castro Machado para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.